Mediante denuncia ciudadana nos hacen del conocimiento que la calle Francisco P. Mariel se encuentra en pésimas condiciones. Nunca se le ha dado mantenimiento y han pasado muchas administraciones y sigue igual. Esto lo hizo un usuario que a través del Facebook nos hizo llegar las imágenes que usted está viendo en estos momentos en pantalla. Esperamos que las autoridades municipales hagan algo por mejorar este lugar. Gracias.